¡Hola! Somos Reynolds Community College y los invitamos a 50Fest el 1 de octubre. 50Fest es un evento familiar al aire libre que celebramos 50 años de Reynolds sirviendo a la región de Richmond. El 50Fest será abierto al público y será gratuito. Tendrán camiones de comida y música en vivo. También habrá actividades para niños como pinturas faciales, infrabres y globos. ¡Acompáñenos al 50Fest!